Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar. Hoy es martes 22 de junio y estos son los titulares de las noticias de enfoque. Y atención que hay incertidumbre en Israel, el país más vacunado del mundo, por un nuevo rebrote de COVID-19. Por primera vez desde abril hubo más de 100 casos en un solo día y el gobierno tuvo que reemplantar la obligación del uso de la mascarilla en dos localidades. La pregunta es, ¿será una nueva ola o es parte de la nueva normalidad en el futuro? Ese es el cuestionamiento de los expertos. Y de otro lado, India realizó un récord de vacunación donde se aplicaron 8 millones de dosis en tan solo 24 horas. El país avanza con una impresionante campaña de inmunización contra el coronavirus que ya permitió vacunar a todos los mayores de 18 años en ese país. La India vivió una de las peores crisis sanitarias del mundo debido a la pandemia, pero hoy martes la cifra de contagios disminuyó a menos de 50 mil por primera vez desde el mes de marzo. Y en otras noticias regresó a Miami el primer crucero de prueba que salió desde Estados Unidos. La empresa Royal Caribbean llevó a 600 personas en uno de sus barcos. Se trata del Freedom of the Seas, considerado uno de los más grandes de la industria. La nave no llevaba pasajeros regulares, sino empleados de la compañía que se ofrecieron como voluntarios en el piloto de prueba para testear las instalaciones del crucero bajo los nuevos protocolos del COVID-19 y que pretende reactivar los viajes, los cuales estaban inactivos desde hace más de un año. Y terminamos con una triste y espeluznante noticia donde un enorme cocodrilo devoró a una mujer que lavaba ropa en un río en Tampico, Tamaulipas, México. El enorme animal medía más de tres metros y el aterrador momento fue captado en video que circula en las redes sociales. Hola, soy Giovanni Cárdenas y aquí están los titulares de las noticias deportivas. Atención que en Colombia se prenden las alarmas. Cuadrado podría ser baja frente a Brasil. En Perú siguen de fiestas. En el vestuario se respira una alegría. El autoestima subió después del triunfo frente a Colombia. Atención que Cristiano Ronaldo podría recalar en el fútbol de Francia, en el Paris Saint-Germain. Argentina le ganó muy bien a Paraguay con gol del Papu Gómez en la Copa América y clasificó a cuartos de final. Vea esta y otras noticias en nuestra página web www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!